Ante el reclamo de varios carretilleros por haber quedado por fuera del grupo de 53 que van a ser parte de la sustitución de vehículos de tracción animal, nuestros compañeros hablaron con la Secretaría de Agricultura sobre el por qué ellos no harán parte de la sustitución programada para los próximos meses. Se agotó todo el procedimiento de acuerdo al decreto DAN 114 del 2017, del cual había un censo de 100 carretilleros. La administración pasada hizo la sustitución de 25, cumpliendo con todos los requisitos para poder ser sustituidos. En el decreto dice que así estén dentro del censo, nosotros tenemos que actualizarlo y cumplir con una cantidad de parámetros técnicos. De acuerdo con lo establecido y lo acordado hace seis años, los cartilleros que fueron censados deben cumplir con lo allí estipulado para ser parte de la sustitución. Que estén ejerciendo, que no tengan multas, que no estén maltratando, eso dice el decreto DAN. Después nace la resolución 2138 del 2021, donde nos dicen que tenemos que hacer nuevamente el censo, de que tenemos que verificar que las personas estén ejerciendo. La Secretaría de Agricultura de Bugá manifestó que el hacer parte del censo no asegura el cupo, y más si no se cumple con los requisitos. El solo hecho de que se encuentren en el censo no significa que tengan un derecho, eso es tener una expectativa, se debe cumplir con todos los requisitos para ser sustituidos dentro del marco de la ley. Tenemos claro hoy que se van a sustituir 53, ellos aprobaron que se sustituyeran esos 53, fue una reunión que se hizo el 9 de septiembre. Ante lo ocurrido con los carretilleros, que están por fuera de la sustitución, se dio inicio a otro proceso. El alcalde instaló una mesa permanente con la personería para estudiar caso a caso de las 22 personas restantes. Hay personas que ya no ejercen y no viven en la ciudad hace tres años, como hay personas que fallecieron y no podemos entregárselo porque tiene dos esposas, o hay casos donde la persona estaba detenida hace un año, entonces no ejercía, entonces no cumplimos con los parámetros de ley. Según lo expresado por Carolina Córdoba, se cumplirá con el Plan de Desarrollo Municipal, donde se habla de la sustitución de los vehículos de tracción animal. La idea de nuestro alcalde municipal es cumplir con el Plan de Desarrollo, el Plan de Desarrollo aún no ha terminado, nosotros hoy vamos a iniciar con una etapa de 53, la etapa de las 22 personas restantes será estudiada una a una con la personería, con todos los insumos que tenemos en la Secretaría. El pronunciamiento de 17 de los 22 carretilleros que están por fuera del programa de sustitución quedan a la espera de buenas noticias. Hoy no te puedo decir si esas personas, de acuerdo a una decisión de un juez, o de acuerdo a la ayuda que tengamos nosotros como garantes de la personería, si esas personas van a ser sujetas del beneficio. Lo que sí quiero es que quede claro, pero es que esas 22 personas restantes nosotros estamos acompañándolas para poder saber si pueden cumplir con los términos legales y puedan ser sustituidos. Así las cosas, los 22 carretilleros que están por fuera del programa de sustitución deberán esperar mientras se define su futuro. William Paolo Aiza, SNS Noticias Buga.